Like the Hellcat Regresamos con Zelda Aureto The Wild Y regresamos a la ciudad de Gerudo Los dos santuarios que nos quedan Vamos a hacer uso de estas marmotas Para más fácil Vámonos por el siguiente Vámonos por el siguiente Santuario Vamos bien Pasa frío Hay que cobijarse Si tienes frío Cobícate Cerquita 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 Si Si Vámonos por el siguiente Vámonos por el siguiente Vámonos por el siguiente Vamos a ayudarlo A ver si no se me escapa mi marmota Espero que no Pensé que se va a ir Pensé que se va a ir Pero Modos ¿Qué onda contigo amigo? Maldita espada pesada Ya me lo dejaron a pendejado Qué onda Qué onda Maldita espada Maldita espada Maldita espada Maldita espada Maldita espada Espera, espera. Estos son los más resistentes. Los más resistentes. Estos son los más resistentes. Muérete. Muérete, chato. Vamos a ver qué es lo que tenían estos amigos aquí. Estaba seguro de que en este desierto no había monstruos, pero en realidad está infestado de ellos. Será por culpa de todas esas cosas raras que están ocurriendo últimamente. ¡Ah! Las nuevas culturas tenemos curiosidad por conocer la suya. Espero que no reciban bien porque dicen que tienen muchos carácteres. Pues esta se va una sorpresa. Sorpresa que da la vida. Esta mi mascotita. Seguobi. No as barra. Desde aquí mismo hay un gran venero. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya lo había matado antes pero se me olvidó de plano como matarlo. Me había olvidado. Que algo más que feo estás. Que algo feo. Que algo feo. Que algo feo. ¿Qué? No. 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 Ah, no, me quedé con original, ya Ya no hagas mamadas ¿Qué le pasa ahora? Se volvió loco Se volvió loco el loco Haciendo calor Tengo la hora de que pagues Primer montura derrotado Primer montura Arco de caballero Es 26 Primer montura ¿Dónde es? Cajudo 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 Mucho calor Pero lo que hago para quitarme la... ¡Suscríbete al canal! 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 Juego de caballero Vamos a hacernos de Teste Vamos a hacer un maquete truque chincha Investigar donde rayos del santuario No sabe nada Marque Ah va a ser en las arenas Las arenas Hay que explorar Hasta que mi marmota se fue Ya se ve una Como que se ve una La sombra lo que se ve En un vistazo Es una calaca lo que vi Vamos a hacer un maquete Vamos a hacer un maquete Dos Tres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No veo nada, no veo nada, casi ven como unas ruinas, tal vez sea esto, está muy vigilado. Nada, es solamente el cofre. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Balcon! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Safiro! ¡Ahhh! ¿Qué se supone? ¿Qué se supone que qué se supone que qué? ¡Ven a Big Star! ¡Ven a Big Star! ¡Ven a Big Star! S various!... ¡Ven a Big Star! ¡Ven a Big Star! ¡Ven a Big Star, que es perfecto! Tengo ni idea de dónde voy, tengo ni idea de dónde voy, yo creo que me voy a perseguir a la jodida. Ya se ve una lumbre, ojalá, ahí ya salí, no puede ser, no puede ser, no puede ser, vamos a ver qué es esa maldita lumbre, enemigos, enemigos a la vista. Mídese a la vista, hay otro Moldora, no lo creo, como es que salió. No se da cuenta que estoy aquí. La plegaria de Mipha está preparada. Vamos a ver, sumamos, yo pasé por mucho del... ...el centuario. ¡Cobre! No más, vamos a sentarnos las espadas, ¡corre! ¡Cobre! ¡Cobre! Ya me vio Me vio el buen samaritano No hagas irme nada Orale Vela que te come Ahora si carnal Vela que te come Vela que te come Esto mejor me alejaba De la boca El lácte El lácte El lácteo El lácteo El lácteo El lácteo El lácteo El lácteo Acércate No tengas miedo Miren que inteligente Ha ha. Mira que bueno. Mira que bueno. ¡Pum! ¡Uf! ¡Uf! ¡Po! ¡Po! ¡Algad por aquí! ¡Po! ¡Po! ¡Pero se conforme a voles! ¡Yo, ela me Что viene! ¡Suscríbete al canal! 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 que hubo fácil que hubo fácil como me dice falta algo falta 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 algo falta algo y eso que y eso que y eso que y eso que las pruebas están más complicadas cada vez pero nos rendimos más que puro chonizo tercero mira hay un payula este aquí tengo que dejar pasar un bloque nada más y 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 en este lugar fue antiguamente una fuente de gran belleza pero con el paso de los años y recibiendo menos en el punto de perderse y 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 i no vaya a volar a tener una granada y la mayor de cuatro hermanas he estado observando todo este tiempo desde mi fuente desde luego no has parado ni un segundo yendo de un sitio a otro y luchando contra vosotros no me crees yo puedo verlo todo corazón incluso puedo adivinar lo que estás pensando ahora mismo y estás pensando es porque no se callen y se ofrece a reforzar mi ropa de una vez sí de verdad no te haré esperar más si ponen de los materiales necesarios de tus ropas con mis poderes porque actualmente me permite rebosar mucho tus ropas tengo capacidad para con esto recuerdo que era un lugar donde reposaba estabilidad de la tablita chica no es que muy bien debemos muy bien más para reforzar y ¡A reforzar! ¡A reforzar! ¡Pantalón, horne! ¡A reforzar! 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 ¡Guardar! ¡Guardar! ¡Garían cuatro! ¡Garían cuatro! ¡Garían cuatro! ¡Garían cuatro! ¡Garían cuatro! con estos detrás, con estos detrás ah, qué tonto, ahí me equivoqué yo, apreté a otro botón amor de cuatro paredes a ti, cubérte, león, tu te cubérte misión cumplida misión cumplida la visita de montañas escalar más rápido y perfecto a la resistencia no sé i bueno por esta intrusa que es muy intrusa que le encantan las cosas quién sabe quién será vamos a mostrarle unas pichos que quiere ver vamos a llegar a escalar todo eso un poquito puede haber rodeado por acá como estoy bien aventurado y me valen madres la vida vamos a ¡Arre vaca! ¡Arre vaca! ¡Arre vaca! ¡Arre vaca! ¡Arre vaca! ¡Arre! tan 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 ¡Lekol! 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 esta no esta bonita con la izquierda la derecha ¿como esta? ¿como esta? ¿como esta? y un guardián que vuela pequeñito y de los que andan te enseñó uno alguien me enseñará a su guardián y perdón la importaría dejar de molestarnos a boliche y a mí tienes que un volador a tu modo de bromas y es que pueden ser un guardián es un es un guardián volador que diseñó tan hermoso de cerrado un mini guardián mira lo que pequeñito aunque me inspira el mismo respeto que uno de los grandes la verdad un segundo si logras demostrarme de dos tipos de guardián es lo que decir que guarden que anda jamás se ha visto nada que diera tanto miedo hay que agrega hoy en por qué no me das ese cachivache quiero pasarme todo el día mirándolo no puedo no qué pena aunque no me queda más remedio que memorizar lo que me enseñaste para que no se me olvide jamás y espera cual a mi pequeña boliche no por mí puedes quedarte no si quieres ahora no te importa en esta vida son los guardianes también matando uno por así decir así 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 esa esa de cruzar y a cruzar no 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 tanto de algo completado pero detallan que la fuerza media bueno a morir amiguito te vas a morir ah e ah 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 ¡Párate! ¡Cambia de arma, rápido! ¡Párate! 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 Te voy a volar tú que ya... Dejas, te rompes... ¡Párate! 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 ¡Porbé del valor! ¡Párate! Mejor ¡Párate! Gracias por ver el video.